Ok, ¿cuándo voy? La moto, que es, como puede ver, es muerta, es completamente oxidada y, bien, no se vale la pena de la reparar porque va a costar más que el valor de la moto misma. Primero, vamos a ver si el motor no está bloqueado porque esta moto estaba fuera cinco años en el campo. Como puede ver, está toda oxidada. Vamos a intentar dar vuelta al motor. Gracias. 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 Gracias.